Bueno, yo estaba aquí, salí del baño, estaba viendo televisión y vengo aquí y no está Yolanda. No está afuera. No está por aquí. A ver si está en el otro baño. Nada, ahí no está. ¿Dónde estará? ¿El garaje? ¿Y qué tú haces ahí adentro, muchacha? ¡Dení, no me estás grabando! ¡Oh, pero bueno!